Cuando el presidente anunció la entrada en vigor del aislamiento preventivo de carácter obligatorio, muchas familias o padres de familias se acercaron a la alcaldía, preocupados con la suerte de sus familiares que tenían que hacerse procedimientos médicos en la ciudad de Barranquilla. Y se preocupaban, primero, porque se redujo la operación del transporte intermunicipal. Entonces temían de que no podían llevarse a sus familiares a hacer el procedimiento. Segundo, porque no iban a generar los recursos, los ingresos necesarios para sostener o poder garantizar el pago de transporte hacia el destino y poder hacerse los procedimientos. Estamos hablando de pacientes que se hacen diálisis, de pacientes que se están haciendo radioterapia, pacientes que se están haciendo quimioterapia. Estas dos circunstancias, la imposibilidad de trasladarse a Barranquilla, de no tener los recursos, se sumaba a la carga que tiene la familia de tener un familiar enfermo. Y nosotros, sabiendo que es una población que está también en alto riesgo con el coronavirus, decidimos darle una mano de ayuda a esta familia, facilitándole el transporte para que pudieran hacerse todos ellos sus procedimientos. Estamos atendiendo, movilizando a 32 pacientes, que debió ser responsabilidad de las EPS darle un tratamiento aquí en Baranoa, en las instituciones prestadoras de servicios de salud, que tienen servicios para atender, por ejemplo, el caso de las diálisis, y que también no les están dando el transporte para los otros servicios que deben hacerse en Barranquilla. Entonces, las EPS no están cumpliendo con su deber, la de darle un servicio en el territorio, un servicio oportuno, y tampoco le están entregando o facilitando un transporte, como dice la norma, que deben ofrecerle a estas familias, que en su mayoría son de bajos recursos. ¡Gracias!